¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuación cuadrática y ahora resolveremos una ecuación cuadrática por la fórmula general. Y por ser este el segundo ejemplo, pues vamos a resolver un ejercicio un poquito más difícil, digámoslo así. Obviamente los ejercicios más difíciles de todo el curso vendrán al final. En este caso, pues en este ejercicio vamos a ver qué sucede cuando hay números negativos y en los demás pues vamos a hacer con más dificultad. Entonces, si les parece que voy de pronto muy rápido los invito a que vayan al video anterior, aquí les dejo el link o si les parece que está muy fácil pues los invito a que vean los videos siguientes. Entonces vamos a empezar. Lo primero es recordar que la ecuación cuadrática para poder empezar a utilizar la fórmula general debe estar ya ordenada e igualada a 0. Si aquí de pronto al otro lado del igual hay algo que no sea el 0, un número, una letra, primero que todo se debe pasar todo para un mismo lado. Eso lo vamos a ver en un video más adelante. Por ahora, pues por ser el segundo video, ya está ordenada la ecuación. ¿Cómo se sabe que ya está ordenada? Porque está igualada a 0 y porque el primer término es la letra al cuadrado, el segundo término la letra elevada a 1 y el tercer término es el que no tiene letra. Entonces ya podemos empezar a utilizar la fórmula general. ¿El primer paso cuál es? Pues simplemente es encontrar la letra A, la letra B y la letra C. ¿La letra A cuál es? La letra A siempre es el número que está acompañando a la letra al cuadrado. Entonces, el número que está acompañando a la letra al cuadrado es? El 3. O sea que la A es el 3. La B es el número que está con la letra que está elevada a la 1. O sea, en este caso el número es el número menos 5. Pilas que hay que escribirlo con su signo. Y la letra C es el número que está solo, que en este caso es el número 2. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que tener cuidado porque los números hay que observarlos muy bien. 3 menos 5 y 2. Ahora sí podemos pasar a reemplazar aquí en la fórmula general. Entonces lo primero que yo recomiendo es escribir toda la fórmula pero reemplazando la A, la B y la C por paréntesis. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Aquí sería x igual y vamos a cambiar la A, la B y la C por paréntesis. Menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Pilas que solamente cambio la letra B. Aquí B al cuadrado menos 4 por A por C. O sea, por A por C sobre 2 por A. Entonces aquí sería 2 por A. ¿Por qué reemplace todo con paréntesis? Para que nos quede más fácil reemplazar sobre todo cuando hay números negativos. Entonces aquí decía menos B. Aquí va la B. ¿Cuál es la B? Menos 5 igual más o menos a B al cuadrado. Entonces la B nuevamente aquí es el número menos 5 por la letra A y por la letra C. La A que es el número 3 y la C que es el número 2 sobre 2 por A. La A que es el número 3. Simplemente lo que hicimos fue reemplazar las letras por sus respectivos números. Lo único que nos queda hacer es resolver las operaciones. En este caso y generalmente siempre se resuelven de la misma forma. Primero quitamos todos los paréntesis. Entonces aquí para quitar este paréntesis se multiplican los signos. Menos por menos que es más 5. Recuerden que si uno no quiere pues no coloca el positivo no hay problema. Si aquí es positivo pues menos por más sería menos. Luego sigue más o menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado. 5 por 5 es 25. Recuerden que no importa si aquí es negativo o positivo el resultado va a ser positivo. ¿Por qué menos 5 al cuadrado es positivo? Porque es menos 5 por menos 5. Menos por menos es más y 5 por 5 es 25. Por eso queda positivo. Seguimos resolviendo las operaciones. Aquí nos queda la multiplicación. Entonces como es una multiplicación de tres números los vamos a multiplicar de una vez. Multiplicamos signos. Negativo y positivo da negativo y positivo da negativo y multiplicamos los números. 4 por 3 es 12. Por 2 es 24. Y dividido la raíz se debe cerrar hasta el final. Entonces aquí esta raíz abarca hasta el 24 que era aquí. Dividido en 2 por 3 que eso es 6. Siguiente paso. Igual aquí más 5 o bueno voy a colocar 5 más o menos y hacemos esta resta. Raíz cuadrada de 25 menos 4 que es 1 dividido en 6. Aquí la verdad ya podría saltarme un paso porque pues la raíz cuadrada de 1 es 1 pero bueno sin embargo voy a colocar por aquí que x es igual a 5 más o menos. Lo que queda solamente es resolver la raíz. Entonces raíz cuadrada de 1 que es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1, 1 sobre 6. Hasta aquí llegamos porque no se pueden resolver más operaciones porque aquí está el positivo y el negativo. Entonces de ahí es de donde salen las dos respuestas. Primera respuesta tomando aquí solamente el positivo y la segunda respuesta pues tomando aquí el negativo. Entonces eso es lo que escribimos por aquí en este lado. Entonces voy a escribir la primera respuesta o sea la x número 1 es 5 más 1 dividido en 6 y la segunda respuesta es 5 con el menos ¿no? 5 menos 1 sobre 6. Lo que me queda es resolver las operaciones. Entonces aquí la x número 1 es igual a 5 más 1 que eso es 6 dividido en 6 y por aquí escribo la respuesta la x número 1 es 6 dividido en 6 que eso es 1. Aquí la x número 2 igual a 5 menos 1 que eso es 4 sobre 6 y aquí nos queda simplificar. Podemos sacar mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Por último la x número 2 eso es igual a 2 sobre 3 o 2 tercios. Ya tenemos nuestras dos respuestas. Recordemos que al final se puede verificar si las respuestas están correctas reemplazando aquí la x con los números que nos dieron y obviamente al final esta operación debe dar 0. A eso me voy a dedicar específicamente en un video más adelante ¿sí? Para que ustedes sepan bien verificar si las respuestas nos quedaron bien. Por ahora les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. La ecuación cuadrática que ustedes van a resolver es esta y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que hacemos es encontrar el valor de la A, de la B y la C. Bueno antes de seguir en el siguiente video vamos a ver qué sucede cuando esto está desordenado y vamos a ver un caso en el que solamente hay una respuesta para que sigan viéndolo. Primero el valor de la A que es el que está con la letra al cuadrado, el valor de la B que es el que está con la letra elevada a la 1, el valor de la C que es el número que está solo, reemplazamos la B que vale 3, la B nuevamente aquí que vale 3 y aquí la A y la C que valen 4i menos 22 pilas que aquí es menos 4 por A por C ¿no? Aquí es B al cuadrado ¿no? Y aquí es menos B sobre 2 por A la A que vale 4. Resolvemos las operaciones quitando los paréntesis aquí que es menos 3, no hay un signo adentro por el cual multiplicar entonces es negativo o bueno digamos que es positivo en menos por más da menos, 3 al cuadrado 3 por 3 es 9 y aquí menos por más da menos y por menos es más y 4 por 4 es 16 por 22 que es 352 y abajo dice 2 por 4 es 8. Siguiente solamente esta suma 9 más 352 que es 361 y por último la raíz cuadrada de 361 que es 19. ¿Por qué 19? Porque 19 por 19 es 361 sobre 8. Aquí están las dos respuestas, la primera con positivo, la segunda con negativo, pilas que solamente es este signo ¿no? Aquí siempre va a ir negativo y siempre va a ir positivo. La primera con positivo, la segunda con negativo hacemos las operaciones, menos 3 más 9 es 16 y 16 dividido en 8, 2, menos 3 menos 19 es menos 22 y aquí solamente se puede simplificar, entonces aquí sacamos mitad de 22, 11 y mitad de 8 que es 4. Por eso el resultado es menos 11 cuartos. Bueno amigos espero que les haya gustado la clase, recuerden que pueden ver el curso completo de ecuación cuadrática disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al vídeo y no siendo más, bye bye.